Comenzamos con la última comparecencia, la comparecencia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, solicitada en este caso por los grupos parlamentarios socialista, Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem Galicia en Común, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Vox. En primer lugar, tiene la palabra, dándole la bienvenida, el director del Instituto Cervantes, don Luis García Montero. Muchísimas gracias, presidente. Señoras y señores diputados, intentaré no aburrir y ser breve, dada la hora, y después cualquier pregunta que pueda haber quedado sin respuesta me permitirá entrar en matices. Quiero empezar diciendo que es un honor para mí acudir nuevamente a esta Comisión de Asuntos Exteriores para presentarles como director del Instituto Cervantes el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021. Esta es la Casa de la Soberanía Popular, de la que, como suele recordarse, emanan el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero, utilizando palabras de don Benito Pérez Galdós, diputado, como sabe, en varias oportunidades, la soberanía popular es un pacto establecido entre muchos seres en el que se recoge todo lo que nos acompaña desde que nacemos, por ejemplo, la tierra que cultivamos y las cocinas en las que nuestras abuelas cuentan las viejas historias del país a los nietos, es decir, el idioma, la cultura, todo lo que forma parte inseparable de la identidad de la comunidad que aquí representa su soberanía. Soy director del Instituto Cervantes desde julio de 2018. Dirijo una institución encargada de divulgar y defender por el mundo las lenguas y las culturas del Estado español, asumiendo, además, que el español conforma una comunidad internacional de casi 500 millones de hablantes nativos. Son muchos los proyectos que compartimos con la comunidad hispanoamericana, podemos decir también iberoamericana, y tratamos de llevarlos a cabo conviviendo con la diversidad sociocultural de los 47 países en los que estamos presentes. Nuestra tarea es la diplomacia cultural, siendo muy conscientes de que la lengua es uno de los valores económicos más importantes con los que cuenta nuestro país, ya que entre el 7 y el 10 por ciento, según estimaciones del Producto Interior Bruto del Planeta, habla en español. No sé si España como sociedad ha sido durante años consciente de ello. Si recuerdan los territorios en los que trabajamos, comprenderán que el 2020 está siendo un año duro para nosotros a causa de la pandemia. Creo que saben que nuestro presupuesto depende por una parte de las transferencias del Estado y por otra de la autofinanciación. El presupuesto con el que contamos desde 2018 es de 123,942 millones de euros, de los cuales recibimos del Estado una transferencia de 66,33 millones. El resto, 46,5, dependió de nuestra autofinanciación, es decir, de las clases que damos, de los exámenes que hacemos, de los certificados que emitimos y de los patrocinios que se mueven en nuestras actividades académicas y culturales. Pueden imaginarse lo que supuso empezar a suspender actividades en enero del 2020 en los centros de Pekín y Shanghái, sufriendo después la extensión del COVID por el mundo. Es la primera vez que una crisis externa afecta al Instituto. Una crisis externa, porque la verdad es que la situación difícil viene de antiguo. En sus mejores momentos el Instituto llegó a contar con una transferencia del Estado de 90,3 millones de euros, algo muy alejado de lo que reciben otras instituciones hermanas en Alemania, Francia o el Reino Unido. Comprendemos que nuestra institución es joven, es uno de los mejores frutos culturales de la democracia. El año que viene cumplimos 30 años. Acercarse a la media europea necesitará tiempo. El problema fue que en el presupuesto de 2010 hubo un recorte de 10 millones y en el de 2013 de 30 millones. Se rebajó en dos golpes un 30% de lo que el Estado español invierte en la defensa de su lengua y su imagen cultural en el mundo. Su imagen más poderosa. Es un asunto de todos. Por desgracia, y yo me incluyo, nuestro patriotismo tiene muchas veces más relación con la palabrería que con las palabras, con nuestras palabras. Esto ha hecho que la institución se resienta y que muchos profesores y trabajadores formados por la máxima calidad y prestigio del Instituto Cervantes hayan encontrado con facilidad destinos mejores. Para que se hagan una idea, además del personal colaborador, en enero de 2012 el Instituto contaba con una plantilla de 1.116 trabajadores fijos. A 1 de enero de 2020 somos 916. Más trabajo y más extenso recae en menos personas y con salarios bajos. Y esta plantilla, que por unas cosas y otras nunca se puede no ya aumentar, sino completar cubriendo sus bajas, ha tenido que dar respuesta a una pandemia que afectó de manera directa no solo a nuestras fuentes de autofinanciación, sino a nuestras formas de trabajo, porque hemos tenido que sustituir una gran parte de la tarea presencial con nuevas ofertas en plataformas digitales. Es una obligación sincera el agradecimiento que el director del Instituto Cervantes quiere manifestar aquí a toda la plantilla de la institución. La capacidad de reacción para seguir con la tarea en medio de la pandemia, en lo que se refiere a la formación de profesorado, administración y adaptación virtual de las actividades académicas y culturales, ha sido admirable, lo que pudo convertirse en una catástrofe, no dar clases, no examinar, perder toda la autofinanciación, ha quedado en una situación difícil, pero soportable, debido a la respuesta de transformación tecnológica lograda. Los primeros cálculos fueron de una caída de ingresos de 28 millones, después pensamos que 25, ahora tenemos la esperanza de que sean 22, aunque está por ver con la nueva ola del COVID-19 en cuántos países podrá celebrarse el examen DELE. Esta misma mañana nos llegó la noticia de que en Italia ya no va a ser posible la convocatoria de noviembre. ¿Cómo hemos salvado la situación? Por fortuna venimos de unos años de resultados notables, muy notables, sobre todo en el curso 2019, en el que alcanzamos un ingreso de 54,3 millones de euros. Teníamos un buen remanente y nos hemos visto obligados a aplicarlo con el permiso de la autoridad al presupuesto base de 2020. Si miramos con optimismo la subida modesta para el 2021 en el programa 144A, el de las partidas de siempre, es porque somos conscientes de la situación general de crisis provocada por la pandemia y porque aquí no vale venir a gritar y de lo mío qué, olvidándose de las responsabilidades colectivas que tiene nuestra sociedad y también porque contamos todavía con un remanente de tesorería importante para el próximo año. Después de periodos de recortes, empezar a subir en la transferencia del Estado, incluso en situaciones difíciles, es para nosotros una magnífica noticia. Vamos a salir adelante, aunque los tiempos sean raros y peligrosos. Tiempos difíciles para el abrazo y la vida en común, los vínculos que suponen y necesitan de raíz la cultura y la enseñanza de una lengua. Por eso, desde la humilde perspectiva del Instituto Cervantes, les pido, señorías, que estos presupuestos elaborados para el 2021 sean aprobados. El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2021 contempla dos programas presupuestarios para el Instituto Cervantes. En primer lugar está el programa 144A, cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior, con un importe total de 126,2 millones de euros, que es el programa presupuestario en el que habitualmente se enmarca la actividad del Instituto. Subimos un poquito, dos millones con dos. Pero, como novedad, en este año les he de hablar también del programa 140A, mecanismo de recuperación y resiliencia financiado con fondos de la Unión Europea, con un importe de 47,7 millones de euros que nos va a permitir abordar una imprescindible transformación tecnológica. En conjunto, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2021 del Instituto Cervantes contempla créditos por importe de 173,8 millones de euros, que implica un incremento de 49,9 millones de euros, lo que supone una variación al alza de un 40,3%. Empecemos por el programa 144A de cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior, que es el programa habitual del Instituto Cervantes, el que asegura su estabilidad. Con los recursos previstos podemos afrontar nuestras tareas y, además, hacer efectivo el inicio de actividades en el recién creado centro de Dakar y el lanzamiento del proyecto de Los Ángeles. El aumento de gasto está financiado mayoritariamente con un incremento apreciable de las transferencias del Estado, ya que crece en un 4,2 millones de euros, lo que supone una variación positiva de un 6,3%, la mayor experimentada en los últimos años. Por otro lado, está prevista una caída de los ingresos por actividades por importe de casi 8 millones de euros, lo que implica una variación negativa de un 15% secuela de la pandemia. Esta caída de ingresos propios se compensa por dos vías. Por un lado, el ya mencionado incremento de las transferencias del Estado y, por otro, con una subida muy apreciable de la aplicación del remanente de tesorería, que se incrementa en 6,2 millones de euros, que es un 178% superior a lo reflejado en el presupuesto base de 2020. Los proyectos de Dakar y Los Ángeles son fundamentales en los planes estratégicos de defensa y consolidación del español. Dakar es el primer centro que se abre desde 2012 y lo hacemos en el África subsahariana, en un momento en el que la enorme multiplicación demográfica está siendo aprovechada culturalmente por Francia y Portugal para entender su cultura. El español debe jugar también sus cartas, lo mismo que en Los Ángeles, una ciudad muy indicada para potenciar el prestigio del español en la cultura y extenderlo a la ciencia y a la tecnología en un país que ha visto cómo se buscaban procedimientos para convertir nuestra lengua en una lengua de pobres. Para evitarlo, contamos con la ayuda del alcalde de la ciudad y con la oferta de un edificio emblemático, la Pico House, en el corazón de la huella histórica española. Desde allí mantendremos el prestigio del español como lengua de cultura, es decir, de humanidades, de ciencia y de tecnología avanzada. Con las transferencias del Estado, 70,4 millones, nuestros ingresos por actividades, 44,5 millones, una caída del 15,1%, el remanente de tesorería, 9,6 millones, un incremento del 178,1% y un patrocinio de 1,6 millones de euros. Asumimos los nuevos proyectos y los gastos estructurales. El capítulo 1, personal, con un importe de 65,1 millones de euros, presenta un incremento de 3,8 millones, que supone una variación a favor del 6,2%. Lo destinamos a los siguientes proyectos. Incremento general de retribuciones de 2020, que lo asumimos, personal para el plan básico de digitalización, reposición de un mínimo de plazas en la red actual del Instituto y personal para los nuevos centros de Dakar y de Los Ángeles. El capítulo 6, inversiones, por valor de 4,2 millones de euros, presenta un incremento de más de un 11,3%, que se destinará, entre otros, a la adquisición de equipamientos técnicos y desarrollo de las aplicaciones corporativas y a los proyectos de obras en varios centros son necesarios en Varsovia, Nápoles, Milán, y el equipamiento para el edificio de la Avenida Marceau en París, en el que se están finalizando las obras, así como la dotación en fondos bibliográficos de la red de bibliotecas del Instituto. El capítulo 2, gastos corrientes, por valor de 55,6 millones de euros, presenta una caída por importe de 2,2 millones de euros, el 3,8% menos, debido a la previsible disminución de las actividades en los próximos ejercicios, que aún no habrán alcanzado los niveles previstos anteriormente a la crisis del COVID-19. Como nuestro trabajo convive con la diversidad sociocultural de muchos países, que nos obliga a la flexibilidad, y con una extensión geográfica importante que nos exige agilidad, la transformación tecnológica es fundamental. Por eso, agradecemos mucho al Ministerio de Exteriores el protagonismo que le ha dado al Instituto Cervantes en el nuevo programa 140A que recoge el mecanismo de recuperación y resiliencia financiado con fondos de la Unión Europea con un importe del 47,7 millones de euros. Este fondo, cuya llegada coincide con el 30 aniversario del Instituto Cervantes, nos va a permitir dar un paso de gigante en el mundo digital, así como afianzar nuestro compromiso con los valores medioambientales. Todo el crédito de este nuevo programa presupuestario 140A se recoge en el capítulo 6 de inversiones y está destinado a tres grandes proyectos. El más importante es uno que va a utilizar los fondos de la Unión Europea para abordar el Plan Digital de Enseñanza y Difusión de la Cultura y la Lengua Española en el Exterior por un importe de 39,67 millones de euros. Pretendemos utilizarlo para analizar y desarrollar el potencial de las tecnologías de la información, ordenando las sucesivas medidas de actuación en el ámbito digital de los distintos sectores de la actividad del Instituto y definiendo así las pautas de crecimiento y adaptación a medio y largo plazo. La pandemia ha supuesto de manifiesto que este nuevo contexto es más necesario que nunca, si bien eran ya actuaciones deseadas por el Instituto que no habíamos podido abordar hasta ahora. Para ello vamos a acometer la modernización de los sistemas de información y su adecuación a una estrategia orientada hacia el ciudadano, así como la modernización de las infraestructuras tecnológicas que soportan sistemas de información. Igualmente, buscaremos incrementar los contenidos digitales de calidad que contribuyan al fomento de la lengua y cultura en español mediante la creación de materiales digitales en aquellos ámbitos en que se detecta una necesidad específica. Se intensificará la elaboración y difusión de bancos de recursos digitales para reforzar la imagen de calidad de la lengua y la cultura en español, así como de las lenguas cooficiales de nuestro Estado. Un apartado muy importante que se recoge en el plan es la digitalización de los modelos de enseñanza y de certificación del Instituto Cervantes como medios de incremento de valor de la lengua. Esta digitalización afectará a los procesos de gestión, comunicación, promoción y canales de comercialización de la oferta de servicios del Instituto Cervantes. El segundo proyecto contemplado en el mecanismo de recuperación y resiliencia es el de la normalización de la seguridad en la tecnología necesaria en función de los modelos de presencia del Instituto Cervantes en cada ámbito geográfico, así como la implantación de sistemas de identificación digital para hacer segura y fidedigna la actividad de los alumnos, los profesores, examinadores y colaboradores en los procesos de enseñanza y certificación del Instituto, con especial incidencia en los procedimientos relacionados con el examen CCC, el de conocimientos constitucionales y socioculturales de España necesarios para la adquisición de la nacionalidad española. Este segundo proyecto se enmarca dentro del plan de digitalización consular del MAUC por un importe de 3,69 millones de euros. El tercer proyecto que consideramos financiar con los fondos de la Unión Europea es el plan de rehabilitación y mejora ambiental de edificio del Instituto Cervantes por un importe de 4,30 y 4 millones de euros. Aprovechamos las líneas de trabajo que indica la Unión Europea. En este caso, los fondos se destinarán a iniciar un plan a largo plazo para la rehabilitación y mejora ambiental de una parte de los edificios de patrimonio del Estado adscritos al Instituto Cervantes, así como algunos de los que son propiedad directa del Instituto. El objetivo es reducir la huella ambiental de estos edificios en base al análisis de su ciclo de vida, así como minorar la demanda energética y, por tanto, el consumo y las emisiones asociadas de gases de efecto invernadero. Somos conscientes de que la gestión de estos fondos extraordinarios procedentes de la Unión Europea será todo un reto para nuestra institución por su elevada y por su elevada cuantía y por los escasos recursos humanos que tenemos para gestionarlos. Tendremos que utilizar los mecanismos que nos permitan la nueva legislación que está en curso para llegar a alcanzar este objetivo. Señorías, para terminar, vuelvo a insistir que espero contar con todos ustedes y con su apoyo para poder afrontar los múltiples retos que se nos presentan para realizar la labor encomendada al Instituto Cervantes. En primer lugar, aprobando unos presupuestos nuevos y, después, recordando una y otra vez la importancia que la lengua y la cultura tienen como seña de identidad de nuestra comunidad. El respeto a las lenguas maternas y el respeto a la diversidad es un valor fundacional europeo. Un tesoro cultural en las ilusiones y los valores democráticos. Envuelto en mil problemas y sin sabores los de todos los días, me he emocionado muchas veces con la gente del Instituto Cervantes viendo los resultados de nuestras clases en todos nuestros centros y no solo clases de español. Hemos conseguido poner en marcha clases de catalán en Berlín, Bruselas, Frankfurt, Munez, Tokio, Utrecht y Viena, de gallego en Budapest y de vasco en Berlín, Budapest y Viena. Esta riqueza se aumenta cuando conseguimos que en el Instituto se enseñe griego en Atenas, húngaro en Budapest, árabe en Casablanca, el Cairo, Rabaz y Tánger, polaco en Varsovia, sueco en Estocolmo, portugués en Lisboa, tagalo en Manila, ruso en Moscú, checo en Praga, búlgaro en Sofía y neerlandés en Utrecht. ¿Por qué? Porque ayudar a la integración de los desplazados españoles e hispanoamericanos en las sociedades donde trabajan y se ganan la vida es para nosotros un servicio obligado e importante. Creo que el Instituto Cervantes ayuda a dar en Europa y en el mundo la mejor cara de España. Lo más importante de la democracia actual y de los valores que están en juego pasa por la península ibérica en este momento. El esfuerzo inicial para superar la adversidad ha de dar paso a una actividad diferente. Todos hemos oído que las grandes crisis son grandes oportunidades. Esperemos que estos fondos de la Unión Europea, que sabemos son excepcionales infinitos, nos permitan reforzarnos y apostar por el futuro. Señoría, les quiero agradecer la atención que han prestado y estoy a su disposición para responder a las preguntas que deseen formular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor García Montero. Seguidamente, toman la palabra en primer lugar los portavoces de los grupos parlamentarios autores de las iniciativas. En primer lugar, tiene la palabra la señora Marqués por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem-Galicia en Común. Gracias, presidente, y muchas gracias al señor García Montero por su comparecencia, que además de precisa y aportar datos claros, pues como siempre está llena de humanidad. En estos tiempos raros y peligrosos, como usted ha dicho, es verdad que es fundamental contar con recursos que nos ayuden a defender nuestra lengua y otras lenguas que también ha hecho referencia catalán, gallego, por lo que le doy mis felicitaciones. Bueno, habla usted de un nuevo centro en Dakar y también de un nuevo centro en Los Ángeles. En la anterior, en la última comparecencia, nos encontrábamos con que se nos hablaba también de un centro en Gibraltar, Expansión por África y abrir otra sede en Washington. La pregunta es ¿va a continuar el proceso de expansión abriendo sedes este año? Y si es así, aparte de las que ya usted ha mencionado, Dakar y Los Ángeles, si es que va a continuar con ese proceso, ¿con qué criterio, dónde y con qué criterio se eligen estas sedes? Bien, ha dado cuenta también de qué es la financiación, en qué el montante y en qué se va a emplear la financiación tanto del programa 144A como del 140A. Los fondos europeos, obviamente, aportan bastantes recursos y veo que fundamentalmente van dirigidos a lo que es la digitalización, la rehabilitación de edificios, en la dirección de agenda 2030, etcétera. En cuanto al programa 144, vemos que hay un incremento del 6,3% de las transferencias del Estado y ahí sí veo que usted habla de un incremento general de retribuciones, etcétera. Hemos visto que los gastos de personal experimentan una ligera subida, que querríamos saber cuál es su visión, me refiero a las condiciones laborales del personal del Instituto Cervantes, tanto funcionarios como el personal laboral, su visión sobre dichas condiciones y si cree que con esta subida es suficiente. Bien, nos ha hablado también de los efectos de la pandemia en la actividad del Instituto, tanto en la red exterior como en la sede central y, bueno, nos gustaría saber cómo se está adaptando la oferta de actividades y servicios. Y, finalmente, como creador, como persona que siempre ha estado vinculada al ámbito de la cultura, me gustaría preguntarle cuál cree que es el efecto de la pandemia sobre los trabajadores y las trabajadoras, porque estamos ante un sector que padece de un mal entémico, la precariedad, la informalidad, la intermitencia. ¿Cómo impacta, cómo cree usted que impacta en este sector la coyuntura de la pandemia? Y el Instituto Cervantes tiene planes en cuanto a cooperación y coproducción cultural. Me refiero a enlazar con el tejido local, con las instituciones que trabajan en el ámbito cultural en otros países y que son también de habla hispana. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Márquez. Por el grupo parlamentario Vox tiene la palabra el señor Salva. Ante todo, muchísimas gracias por su comparecencia. La verdad es que usted me ha impresionado positivamente y mucho. Algunas de las preguntas que tenía se me las matiza un poquito más. Entonces, ha dicho algunas frases que me han entusiasmado. La primera, el respeto a las lenguas maternas, cosa que en España no se respetan, sobre todo en Baleares, Cataluña, País Vasco y Galicia. Es decir, si uno quiere estudiar en español, pues lo tiene muy difícil, tan solo en español siendo España. Después, también otra cosa que le quería decir es que el Instituto Cervantes es como una embajada y yo les felicito y les damos las gracias y desde el Grupo Vox le apoyamos sinceramente. Entonces, esto, de las notas que tenía por aquí, hay una cosa, sí, y también, antes de empezar el discurso político, lo que sí me encantaría que una de las cosas que luchasen ustedes a favor del idioma español es quitar los anglicismos que tan de moda se están poniendo, como por ejemplo supermercate, sandwich, el famoso stop que en Sudamérica cuando fui por primera vez me quedé impresionado que ponía pare. Entonces, digamos, lo que es la pureza de la lengua castellana, a ver si ustedes, junto con la Real Academia, tienen ustedes aquí un papel que yo considero que es muy importante, o sea, la pureza de la lengua castellana. Entonces, yo, vamos, nosotros se lo agradecemos muchísimo. Entonces, visto esto, mire, esto, ¿qué más le puedo decir? Porque usted ha sido muy, muy puntilloso, o sea, prácticamente me ha dejado desarmado. Lo que sí le puedo decir es una cosa, ante todo felicitarle, sobre todo también intentar, esto, tenemos una deuda histórica sobre todo con Filipinas. He estado leyendo y ya sé que ustedes han inaugurado o van a inaugurar tres aularios, ¿qué se llama? Aularios, en todo Filipinas. No sé si tienen un plan, esto es muy bonito porque soy consciente de la carencia de dinero que tenemos todos los españoles. Entonces, también, esto, ¿qué más le iba a decir? Bueno, es una de las cosas, es una de las asignaturas pendientes, Filipinas. no sé si ustedes tienen un plan, se lo digo, sí, porque lo de los 47 millones, que era la pregunta que yo le quería realizar, los 43 y 4 millones, aquí tengo los presupuestos muy detallados, usted lo ha dicho perfectamente, no se lo repreguntaré, pero es una responsabilidad enorme. ¿Y por qué es una responsabilidad enorme? Se lo digo porque lo que está cayendo en España es muy grave, o sea, tenemos colas del hambre, tenemos, en fin, gente que cierra las persianas cada día, gente que está desesperada, gente que está, en fin, o sea, el riesgo de pobreza es muy alto, entonces, un presupuesto de 47 millones hay que mimarlo, hay que saber por qué se hace, tenga usted en cuenta, por ejemplo, que en el hospital donde yo trabajaba, que es el hospital de Inca en Mallorca, el presupuesto de mantenimiento de este hospital pues entre 45 y 55 millones de euros cada año, o sea, estamos hablando del presupuesto de mantenimiento de un hospital, entonces, bueno, mi pregunta es si vale la pena, si vale la pena, hombre, si estuviéramos en abundancia, vamos, por supuestísimo que sí, o sea, quiero decir que entiende, ¿no? Es una pregunta que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, nosotros le apoyamos con todas nuestras fuerzas y muy bien y entonces ya para acabar es que usted me ha dejado trillado, o sea, lo ha dicho todo, o sea, yo le felicito, además, lo que sí le puedo decir también es que he estado buceando en su web y también les tengo que felicitar porque he visto los currículums de los profesores, he visto el temario de las oposiciones, realmente el currículum del equipo directivo es para quitarse la boina, es un currículum, vamos, no es para hacerle la pelota, yo aquí no, nosotros no hacemos la pelota a nadie, al contrario, pero yo les felicito, hacéis una labor que es muy buena, el hecho de que tengáis un aumento de presupuesto a nosotros nos preocupa, no porque lo tengáis, vuelvo a repetir, sino por la situación actual que se vive en España y ya para acabar que tenía que haber hecho al principio voy a replicar un poco a mi compañero del PSOE ya que ha nombrado a Santiago Abascal que ha dicho que no sé cuántos, se ha ido, bueno, se ha ido, como él lo ha dicho un público, perdonad que no es el entorno, pero bueno, como aún estoy en tiempo, el señor Abascal he de decir que estuvo nueve años de concejal de Iodio, después en tiempos de ETA pura y dura, que no es nada fácil, después estuvo en las juntas generales de Álapa y en el Parlamento Vasco con ETA activa. Si no tengo un hijo asesinado por ETA sé lo que es esto. Y ya para acabar dirigiéndome a usted, nada más que felicitaros a todo el personal, la verdad es que, vamos, tenéis, os felicito y la única pregunta que yo dejo aquí al aire es si este presupuesto con la que está cayendo sí vale la pena o no y de lo que tenía preparado no he dicho nada y muchísimas gracias. Gracias, señor Salvá, por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Tiene la palabra el señor Tirado? Sí. Gracias, señor presidente. Señor García Montero, bienvenido a esta comisión. Debatimos estos presupuestos generales del Estado con centenares de muertos. Hoy habrá seguramente, por desgracia, centenares de muertos y miles de muertos por coronavirus, aunque no lo reconozca el Gobierno de España. En este contexto, quien no me quería olvidar de ellos y por eso inicio mi intervención en recuerdo de todas las víctimas por el coronavirus. Quien sí se ha olvidado de los enfermos del coronavirus es el Gobierno de España. El Gobierno de España que no ha presupuestado, por ejemplo, en mi ciudad, los accesos a un hospital nuevo que está cerrado de manera incomprensible en plena pandemia. Lamentablemente, hoy es un mal día para nuestra lengua común, el español. Ayer pactaron PSOE, Podemos y Esquerra que el castellano deje de ser lengua vehicular en toda España. El mayor enemigo del español es el propio Gobierno socialista, un Gobierno que maltrata los derechos lingüísticos y también constitucionales de los ciudadanos. Un PSOE que ha perdido la E de España, un Gobierno al que no le avergüenza atacar a la lengua de Cervantes, patrimonio común de todos los españoles. Desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a dar la batalla por nuestro idioma común, el castellano, y por todas las lenguas también cooficiales. Vamos a estar enfrente de quienes quieren atacar al español porque defendemos la libertad y un bilingüismo integrador, sí, integrador y plural, pero no en contra del castellano o el español. Felicitar también a la magnífica labor que realizan todos y cada uno de los que colaboran y trabajan en el Instituto Cervantes. Quiero manifestar la total lealtad y apoyo del Grupo Parlamentario Popular a esta institución tan prestigiosa y buena para España. Nos van a tener siempre al lado porque los populares entendemos el Instituto Cervantes como una institución de Estado que debemos seguir mejorando. El Instituto Cervantes es una institución prestigiosa y un factor muy positivo para la imagen exterior de España. Todo lo contrario a lo que representan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que son el mayor peligro y suponen el mayor riesgo reputacional en estos momentos para España. No lo digo yo, lo dicen también organismos y en toda Europa así se está percibiendo y en el resto del mundo. El peligro reputacional es este gobierno socialcomunista que está haciendo que España no transmita confianza en el resto del mundo. Estos presupuestos les quiero decir que son irreales. Nacen desfasados fruto de una ensoñación presupuestaria populista con partidas que pintan la nada que traen más deuda más déficit más paro más impuestos y más ruina económica y social para España. Estamos ante los peores presupuestos de la democracia del peor gobierno de la democracia en el peor momento. Escuchen lo que ha dicho el gobernador del Banco de España no lo dice un diputado del Partido Popular hoy en esta misma casa escuchen lo que ha dicho el gobernador del Banco de España. En el año 2021 el Instituto Cervantes es uno de los grandes beneficiados y nos alegramos entre los departamentos del Ministerio de Exteriores. En concreto va a aumentar su presupuesto un 40,3% y pasará más o menos de 123 a 173 millones prácticamente 48 millones provienen del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia de Europa. Ya le digo que en técnica presupuestaria seguramente cualquier interventor de un ayuntamiento o de una comunidad pondría reparos porque no son cifras concretas pero nosotros nos alegramos de que venga el dinero a España aunque todavía no esté concretado. Esto en principio este aumento que sería una magnífica noticia para la transformación integral de la enseñanza y difusión como muy bien ha dicho el director del Instituto Cervantes entendemos que es un mero parche porque ustedes han reconocido que se han perdido 20 millones de ingresos en el ejercicio como ya anunció me parece que fue en su patronato el pasado 6 de octubre. Al respecto le voy a realizar una serie de preguntas señor director ¿cómo piensa el gobierno defender el español en el exterior si lo maltrata y ataca en algunos lugares de España? La pérdida de los 20 millones de euros en ingresos pone en peligro la apertura del centro de Los Ángeles? También le quiero preguntar ¿va usted a formular alguna queja por el atentado de la ley CELA en contra del castellano? ¿incluso está dispuesto hasta si hace falta dimitir si se ataca a una lengua milenaria como es el castellano? Le quiero decir que la obligación y el fin fundamental lea ustedes cuáles son los fines del propio instituto artículo 1 promover universalmente la enseñanza el estudio y el uso del español a eso se tiene que dedicar fundamentalmente también de otras lenguas pero fundamentalmente de esta gran riqueza que tiene toda España le quiero seguir preguntando si ha hecho un estudio territorializado de la pandemia porque sabemos que en unos lugares ha afectado más o menos se han hecho un estudio comparativo con otros institutos homólogos para saber cómo van a paliar también la falta de ingresos que ellos tienen y por último en el ámbito económico quería saber cuáles son los planes de la actividad del 2021 toda vez que el propio gobierno considera que será una situación muy crítica al menos en España hasta el 9 de mayo qué centros estarán cerrados o si parcialmente o si no va a estar ninguno cerrado qué medidas sanitarias se van a tomar en los centros usted ha dicho que al menos podemos flotar gracias a unos buenos resultados económicos del pasado aunque no podemos navegar porque es una situación complicada le pregunto señor García Montero si no fuera por los fondos provenientes del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia para el instituto se podría seguir flotando en terminología suya nos puede informar del porcentaje de clases presenciales que se han transformado en digitales una transformación que me atrevo a decir y yo lo digo y apostamos por ello será tremendamente positiva de cara al futuro y finalmente voy terminando muy rápido y finalmente en el ámbito de las actividades culturales quería preguntarle cuántas actividades se han cancelado y muy importante porque ha habido ataques a la cultura y al patrimonio cultural y a la imagen de España que han sucedido en otros países si se ha hecho algún estudio para contrarrestar y no caer en ese revisionismo pueril simplificador y dogmático que muchas veces utiliza la izquierda contra el gran legado español por la libertad en el resto del mundo señorías a defender el sello de prestigio del instituto Cervantes está dispuesto y va a trabajar el grupo popular pero yo les quiero decir que ahora termino muy rápidamente entienda que voy a ser escrupuloso con el tiempo mire le quiero decir lo siguiente que más que nunca es necesario el instituto porque estamos ante una pésima gestión sanitaria del COVID ante el desmoronamiento de nuestro prestigio como destino turístico y también ante la imagen que es en este momento deteriorada de la democracia española y voy finalizando señoría le termino diciendo lo siguiente una sola frase le voy a decir que nuestra preocupación y denuncia y es que este gobierno se apoya en los enemigos de España en los independentistas que quieren que no quieren ni deben quieren se ha pasado dos minutos le retiro la palabra no 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 yo no yo le retiro la palabra porque se ha pasado dos minutos y le he llamado la atención dos veces a la tercera le retiro la palabra y es el caso el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor del valle muchas gracias presidente buenos días a todos y a todas especialmente al señor García Montero que viene a comparecer en sesión de presupuestos y sobre todo también dar la enhorabuena por el trabajo realizado a los 916 trabajadores que tiene el instituto Cervantes son ahora mismo las personas que nos están representando que están en misión prácticamente todos son los que están en la sede central están representando la imagen de España están trasladando nuestra lengua nuestra cultura y lo está haciendo en diferentes condiciones porque la pandemia parece que escuchamos las plagas bíblicas que nos que nos hablaba el señor del partido popular pero la pandemia es una pandemia mundial y hay ya centros cerrados y centros que están pasando han pasado estos meses malas circunstancias y han estado los trabajadores españoles del instituto Cervantes pues haciendo su labor de la forma más más importante en el sentido de que dan calidad en lo que están haciendo enseñando nuestro idioma y trasladando todos los valores de España porque detrás de una lengua hay mucho una lengua es oportunidades económicas como bien ha referido el director en cuanto a ese intangible a ese bien intangible que tenemos en España con una lengua y lenguas cooficiales por supuesto también y eso significa mover la economía pero una lengua también tiene detrás una construcción de un pensamiento con la lengua se construye un pensamiento y con un pensamiento se traslada a valores y se traslada a cultura y yo creo que en esa pandemia también de la batalla cultural que hay a nivel mundial el que España tenga un protagonismo propio y con España todo un conjunto de países hispanohablantes pues yo creo que hace que tengamos que defender esta posición del Instituto Cervantes el trabajo que se está realizando ahora mismo según los datos también del Instituto Cervantes hay 22 millones de personas que estudian nuestra lengua en 110 países del mundo yo creo que hay un interés evidente y detrás de ese interés evidente pues hay una situación económica la nuestra y también hay unos rendimientos académicos de querer aprender otra lengua nuestra lengua y yo creo que es importante nos gustaría por supuesto compararnos con otras instituciones similares de otros países del entorno de la Unión Europea y yo creo que los 30 años del Instituto van a valer también para contar a nuestra sociedad los objetivos y lo que realmente se hace y el balance de estos 30 años porque aunque el señor del Partido Popular no lo quiera el Instituto Cervantes se fundó en el año 1991 bajo un gobierno socialista y fueron los diferentes gobiernos del Partido Popular los que lo rebajaron a unas cifras paupérrimas en todos estos últimos años porque como bien dice el señor director hablan de patria pero al final es un patriotismo bastante barato en el cual cuando hay que poner dinero pues ya parece que se nos olvida nuestro idioma nuestros símbolos y lo que representa la cultura de España en el mundo por eso yo creo que desde el grupo parlamentario socialista que sostuvo a ese gobierno que en el año 1991 tuvo la valentía de decir que el español era una lengua que había que promocionar por todo el mundo y volvemos a tener un gobierno de coalición 30 años después y yo creo que ahora es el momento también de dar ese impulso al Instituto Cervantes que es un impulso que tenemos que dar todos porque al final nosotros representamos a ciudadanos que contribuyen con sus impuestos a los objetivos del gobierno y del país entonces creo que hay una especial trabajo que debemos de hacer a nivel de ciudadanía de ver la importancia que tiene y los retornos que tienen la verdad que me ha emocionado mucho conocer también todos esos esos proyectos de idiomas para las personas que están despazadas en otros países que España no está dejando atrás tampoco a sus ciudadanos que han tenido que emigrar por diferentes circunstancias y que se les enseña también la lengua propia del idioma del país donde están acogidos están llevando sus proyectos personales de vida o sus proyectos laborales yo creo que detrás de la lengua hay mucho detrás de la lengua hay cultura hay valores hay también un vector económico que tiene un retorno para el propio país que es mucho mayor que el dinero que transfiere el Estado al propio Instituto Cervantes yo creo que por todo eso para nosotros es prioritario este trabajo el que hace el Instituto Cervantes el que hacen los 916 trabajadores el que hace usted como director y todo su equipo y sí que quería entrar a hacer varias preguntas en relación a los temas concretos que usted ha expuesto nosotros en el año 2018 presentamos una resolución el Partido Socialista en esta cámara sobre la importancia de reforzar la implantación en Estados Unidos del idioma del Instituto Cervantes la presencia aumentar la presencia del Instituto Cervantes hemos visto que en este presupuesto del año 2021 se ha recogido alguna aportación referida a Los Ángeles y nos gustaría tener más información sobre cómo van esos trabajos previos y cuál es un poco la hoja de ruta en ese sentido también nos gustaría y hemos hablado también de los trabajadores el saber cómo se está adaptando la oferta de actividades y servicios del Instituto Cervantes a esta nueva realidad mundial causada por la pandemia en este marco dinámico que tenemos de pandemia en el cual pues hay sucesivas olas y no hay lógicamente una hoja de ruta clara relacionada con un virus que va mutando y que nos van afectando en diferentes países del mundo en diferentes momentos y también nos gustaría saber en esa aportación extra del 6,7% en el programa 144A ese aumento de 4,2 millones de euros saber exactamente dónde iban a ir esos fondos de su vida con respecto a años anteriores muchas gracias 44A el aumento del 6,3% con respecto a años anteriores gracias muchas gracias señor del valle seguidamente intervienen por las portavoces de los restantes grupos parlamentarios en primer lugar el grupo parlamentario ciudadanos la señora Martín Yaguno muchas gracias señor presidente muchísimas gracias al director del instituto Cervantes porque la verdad es que nosotros también consideramos que tienen ustedes una labor muy 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 importante en la difusión de nuestra lengua y de nuestras lenguas y de nuestra cultura y es cierto que ustedes son unos de los grandes beneficiados en la utilización del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea ya he hecho apreciaciones previamente con otros comparecientes sobre cuál es nuestra opinión creemos que es un tren que va a pasar y que tenemos que utilizarlo correctamente que necesitamos tener unos presupuestos moderados sensatos que estén muy justificados no vemos claramente muchos programas pero en este caso la digitalización del Instituto Cervantes nos parece muy importante aunque mirando los presupuestos la verdad es que yo tengo algunas dudas porque ya lo he mencionado anteriormente está claro que los fondos que necesitamos los necesitamos para hacer reformas estructurales creo que esto va a beneficiar a la difusión de la cultura y del español de todas las lenguas en España claramente pero sin embargo hay una cosa que no he encontrado no sé si es que a lo mejor no la he visto o que no está y si no está me parece grave que es que obviamente para la digitalización de todo un instituto Cervantes no solamente hace falta cambiar infraestructuras hace falta también formar y mucho al personal y a los docentes y es uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado en todo el sistema educativo ahora con la pandemia la formación del profesorado en todos los ámbitos es fundamental y yo no he visto que esto estuviera contemplado probablemente se me puede haber pasado pero también veo que no hay medidas o por lo menos no se ven en el presupuesto seguramente no es fácil leer un presupuesto y la intencionalidad medidas que vayan a trabajar en la eliminación de vulnerabilidades de determinados colectivos y estoy pensando por ejemplo en el tema de la enseñanza del castellano en Norteamérica o en zonas más desfavorecidas que tenemos que estar pensando también que esas barreras de entrada que tenemos en España las tenemos también en el exterior y a veces mucho más me gustaría saber cómo contempla o si contempla parte de estos fondos que son más estructurales a destinar en la parte más humana una cosa que me ha llamado la atención es que el incremento de presupuestos generales que le han dado en estos presupuestos es menor que que nosotros pudimos pactar cuando pactamos los presupuestos con el Partido Popular esta reducción no va para nada en detrimento de su labor sino en detrimento de la filosofía que está transmitiendo el gobierno traduce también la importancia que plantean del castellano como una verdadera riqueza ya no solamente cultural sino también económica y es uno de los grandes valores que tenemos lo cual me apena porque me hubiera gustado que no se hubiera hecho ese decrecimiento aquí quería preguntarle una cuestión que ya se la ha mencionado está claro que el Instituto Cervantes tiene un papel esencial en la transmisión de la lengua pero también de la cultura y el legado y ha habido atentados contra el legado cultural español y todo el tema de la leyenda negra que en algunas zonas es muy fuerte ¿cómo piensan ustedes? tienen estrategias van a destinar parte de este presupuesto plantean parte del programa para trabajar en esto que a nosotros nos parece importante porque además es también parte de la reputación de nuestro país me gustaría también se lo han preguntado ya la portavoz de Podemos que me comentara cómo está el tema de la apertura de los centros en Los Ángeles y en Washington que siempre están en negociaciones siempre están ahí siempre están ahí pero nunca llegan ¿qué va a pasar? y tienen fondos destinados y finalmente una cuestión que nosotros valoramos muy 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 positivamente porque para nosotros como partido y también como planteamiento de la política exterior de mi partido y en concreto de mi portavocía nos parece importante es el tema de estrechar las relaciones con Asia y nos parece muy bien que hayan planteado la apertura del Instituto Cervantes en Seúl nosotros creemos y estamos muy comprometidos en reforzar estas relaciones con Corea del Sur y en general la presencia en Asia pero nos preocupa y eso lo han mencionado el portavoz de Vox y algún otro la situación en Filipinas ¿qué estrategia tienen previsto llevar a cabo para contrarrestar el abandono del español como lengua y esa riqueza que tenemos allí y como tienen previsto promocionar el aprendizaje y el uso del español en este país para evitar su desaparición nada más y muchísimas gracias Muchísimas gracias señora Martín Yaguno por el grupo parlamentario plural tiene la palabra la señora Illa Mola Muchas gracias señor presidente y se lo digo en catalán que también es una lengua milenaria y porque y no voy a entrar en polémicas con lo que se ha dicho antes es solo puntualizar una cuestión el modelo de inversión en Cataluña no es un modelo que vaya en contra de es un modelo integrador está recogido en el estatuto de autonomía de Cataluña y lo que hacemos es respetarlo y cumplirlo y si no nos gusta que lo hagamos así pues no se preocupen que nosotros nos vamos y hablar idiomas es una riqueza por lo tanto en el Instituto Cervantes a mí me ha gustado cuando usted al principio no pero después sí cuando usted al principio ha dicho su lengua refiriéndose a castellano y su imagen cultural después lo ha matizado o lo ha explicado y lo ha aclarado al hablar de su lengua ha hablado que también dan cursos de catalán de gallego de euskera la pregunta concreta sería el tanto por ciento la proporción que dan en cada idioma si es posible saberlo y después cuando habla de esta imagen cultural y de la cultura yo quisiera saber y ahora aquí el portavoz del Partido Socialista ha hablado de la cultura y de lo que supone una lengua con lo que lleva consigo pues cuando hablan de la cultura ¿de qué cultura? porque desde nuestro punto de vista desde Junts per Catalunya no hay una única cultura española en el territorio del Reino de España conviven distintas culturas y por último usted ha hablado de esta normalización digitalización ¿no? para aumentar la seguridad normalizar la seguridad en la tecnología que les permitirá avanzar etcétera nos parece muy bien y yo les instaría por favor y lo voy repitiendo cada vez que tengo ocasión que esto lo hicieran llegar al Congreso de los Diputados para ver si es posible que también el Congreso de los Diputados se modernice emplee las nuevas tecnologías y podamos hacer esta misma comisión con su comparecencia telemáticamente no porque no queramos verle sino para no contribuir a la expansión del virus muchas gracias gracias señora Illamola seguidamente tiene la palabra el señor García Montero para responder a todas las intervenciones muchas gracias son muchas las cuestiones intentaré intentaré organizarlas porque algunas de ellas están relacionadas y se irán contestando bueno en primer lugar para aclarar las cosas y el tono de mi intervención debo decir que a mí me nombró el gobierno de Pedro Sánchez y yo estoy muy agradecido a ese nombramiento cuando él me llamó como yo conozco porque he sido invitado muchas veces como filólogo o como poeta al Instituto Cervantes conozco cuál ha sido su situación lo que le pedía al presidente es que si yo asumía la responsabilidad que quería absoluta independencia a mí me parece que el Instituto Cervantes es una institución de Estado como todas las instituciones de Estado me parece que está bien que el gobierno nombre a su director pero después el director debe tener absoluta independencia para trabajar al servicio de toda la sociedad española y no del gobierno y yo estoy agradecido a Pedro Sánchez no sólo porque me nombrara porque para un escritor y un filólogo es un honor ser director del Instituto Cervantes sino porque ha cumplido a rajatabla la independencia y en el instituto trabajamos sin ningún tipo de interferencia de carácter político de manera que en ese sentido bueno quiero hablar desde dos puntos de vista la absoluta independencia pero también mi gratitud para la persona que me ha nombrado como director del Instituto del Instituto Cervantes aquí hay muchas cosas que se han planteado y que yo quiero responder de manera muy precisa el español es la segunda lengua del mundo en número de hablantes nativos después del chino mandarín el español es la segunda estamos casi cerca de los 500 millones el anuario que presentamos hace unas semanas certificaba unos 489 somos la segunda lengua del mundo después del inglés en comunicación casi nos acercamos a 600 millones de hablantes eso por una parte me hace pensar que todo el que desprecia las posibilidades del español está muy equivocado trabaja contra sus propios ciudadanos quien desprecia las posibilidades del español porque tenemos un tesoro incalculable por otra parte me gusta recordar siempre que si nos sentimos orgullosos debemos saber también que somos el 8% de la comunidad de hablantes de español y en ese sentido debemos acostumbrarnos a no considerarnos dueños del idioma y aprender a convivir con la diversidad porque hay muchos matices de realización del español en el mundo y porque el español convive con muchas lenguas originales en el mundo el próximo congreso de la internacional de la lengua se celebra en Perú donde hay 75 lenguas originales aparte del español y en Paraguay por ejemplo convivimos con el guaraní casi como un bilingüismo establecido en España tenemos la suerte y la riqueza de tener cuatro lenguas oficiales aparte de muchas variedades con una tradición literaria maravillosa yo creo que el bilingüismo y la diversidad es una riqueza cultural fíjense es una clave de la Unión Europea no sé si saben que el presidente Donald Trump lo primero que hizo al llegar fue quitar la página de español de la página de la Casa Blanca intentando reproducir una seña de identidad de la fundación de los Estados Unidos que fue declarar en inglés como única lengua y a los chiquillos de California o de Texas les hacían enterrar en el colegio libros en español para enterrar la lengua frente a eso la Unión Europea apostó por mantener la variedad lingüística y la convivencia entre lenguas como una riqueza de la democracia ahora en Europa se hablan más de 200 lenguas y junto a las oficiales contamos las regionales y la de la población migrante la variedad lingüística es maravillosa y las zonas que tienen la suerte de ser bilingües se equivocarían mucho renunciando a su bilingüismo porque una lengua quisiera enfrentarse a la otra en ese sentido me parece que es sensato argumentar los trabajos diciendo que por una parte no se olvide la importancia del español en el mundo que además enriquece la extensión del gallego del catalán del euskera como lenguas que conviven con el español en españa permiten su internacionalización y también debemos aprender que es un deber democrático aparte de un derecho individual que las sociedades respeten las lenguas maternas entonces yo no entiendo muy bien estas luchas entre el catalán y el español o entre el vasco y el español o el gallego porque tenemos una experiencia de convivencia y no hay que alarmarse el español no está en peligro si somos la segunda lengua del mundo yo como filólogo he estudiado por ejemplo pues algunos libros del siglo XVIII diciendo el español desaparece por culpa del francés va a desaparecer por culpa del francés porque ahora se ha puesto de moda en la corte por ejemplo se habla de peluquería es un término francés como esto estamos en peligro y al final el español es lo suficientemente fuerte como para ir asumiendo la lógica normal de un idioma que está siempre pegado a la piel de la vida y a la piel del mundo sin temores desde luego hay que asumir muy bien la lucha del vocabulario y no meter neologismo sin necesidad ninguna se está haciendo un trabajo desde la real academia y desde el instituto Cervantes para que todo el vocabulario tecnológico tenga por ejemplo un protagonismo hispano cuando las posibilidades lo permitan y hacer del español una lengua de ciencia y tecnología tiene que ver con eso pero tampoco tenemos que asustarnos mucho porque hay una palabra que se adapte al idioma eso siempre ha sido así y estamos suficientemente fuertes como para salir adelante yo estoy convencido en eso no me corresponde a mí entrar en la polémica de la ley que se está debatiendo en educación pero yo estoy convencido que será siempre una ley que favorezca la integración y que favorezca el bilingüismo más que una ley que persiga el español mi experiencia no es no es esa ¿cómo se defiende al español? pues mi experiencia es por ejemplo y también tiene relación con alguna pregunta que se ha hecho es por ejemplo que al español se defiende se lo defiende haciendo respetable al español y haciendo respetable los intereses de España lo digo por lo siguiente porque se ha hablado de la leyenda negra somos somos el 8% de la comunidad si de pronto se toma una decisión donde se dice que el español es marca España vamos a tener a todos los países latinoamericanos en contra porque México dice pero si nosotros somos 130 millones de hablantes ahora mismo hay más hablantes de español en México en Estados Unidos en Colombia somos el cuarto el cuarto país bueno pues lo que tenemos es que aprovechar esta hermandad y esta comunidad que defiende el panhispanismo y que respetando la soberanía y la independencia de cada uno de los países pero que todos ellos comprendan la riqueza de compartir un idioma que nos permite responder en un panorama global desde nuestra historia compartida a mí me llenó de satisfacción el otro día recibir un comunicado el quinto comunicado zapatista que a su presidente a López Obrador que había pedido que se pidiera perdón España por Hernán Cortés pues decían los zapatistas que vamos a pedirle a España perdón por lo que se hizo en el siglo XVI después de lo que hemos visto de lo que ha hecho el mundo en el siglo XX y en el XXI les vamos a pedir perdón por ser la patria de Cervantes de Velázquez de Joaquín Sabina de Quevedo no necesitamos pedir perdón lo que necesitamos es solucionar los problemas que tenemos en el presente bueno pues este tipo de movimientos son los que están haciendo que desde el propio México por ejemplo desde la Academia de la Lengua de México se pongan en frente de la Leyenda Negra otro otro aspecto fundamental y de ahí nuestra apuesta por Los Ángeles que la barajamos pero hasta que no se pongan los presupuestos no se no se puede llevar a cabo todo tiene ya lo saben su proceso primero lo pasaremos a si los presupuestos lo permiten la puesta en marcha lo pasaremos a gobierno para que el Consejo de Ministros lo apruebe después tendremos que pasarlo a una palabra que a mí me da terror lo digo siempre que es la CECIR esa que que organiza los nombramientos y las cuentas y las posibilidades y y nos aprobarán un jefe de proyecto que irá a Los Ángeles para concretar los acuerdos que ya tenemos con el alcalde y para hacer la reforma del Pico House el edificio histórico hispano en Los Ángeles donde va a ser la sede en California hay 12 millones de hablantes hispanos California es la tierra de Hollywood de muchas tecnológicas eso que nos va a permitir pues nos va a permitir poco a poco y cuando se nos apruebe la plantilla necesaria pues yo espero que ponerlo en marcha en el 2021 y que en el 2022 tengamos ya los resultados pues nos va a permitir trabajar para que el prestigio del español le permita como decía dejar de ser una lengua de pobres a los niños se les ha persiguido en los Estados Unidos en los últimos años para avergonzarlos porque hablaban español y estas polémicas pues hicieron que un muchacho perdiera la cabeza y se fuese al paso a la frontera a disparar sobre inmigrantes mexicanos no sé si se acuerdan de aquella matanza bueno pues creo que eso nos enseña a que con nuestros hermanos de comunidad hispana tenemos que hacer del español una referencia de prestigio y después a intentar en una cosa tan íntima como las lenguas maternas intentar salvarlas de las agresiones políticas y de las peleas políticas es que humillar la lengua donde has aprendido a decir madre tengo frío o te quiero es una humillación muy íntima y por eso todo lo que sea salvarlas de las tensiones políticas es la principal preocupación de un responsable como el instituto Cervantes con esto quería contestar a la importancia de por qué vamos a abrir desde allí Los Ángeles Dakar está mucho más avanzado ya se aprobó ya tenemos allá nuestro director ya está poniendo en marcha el instituto que esperemos que consiga su desarrollo completo en el 2021 saben ustedes que el África subsahariana va a tener un aumento de población va a triplicar su población en los próximos 30 años el presidente Macron ha dicho ya varias veces que eso va a suponer que la francofonía va a recuperar el segundo lugar en la importancia de los idiomas bueno la verdad es que el interés por el español en el África subsahariana está siendo enorme porque nos hemos convertido en la segunda lengua importante del mundo en una lengua de importancia hiperestructural según dicen los filólogos y todo lo que sea poder llevar el español al África subsahariana va a ser fundamental porque es además un campo de cooperación fundamental y en ese sentido pues ahí estamos trabajando quiero decir que en la convivencia por las lenguas pues hemos conseguido llegar a un acuerdo y hemos firmado un acuerdo de colaboración en el Instituto Ramón Jules con el Consejo de la Cultura Galega y con el SEPARE estamos coordinándonos con el Ministerio de Cultura y con la Biblioteca Nacional para que la compra de fondos sea compartida para que los proyectos sean compartidos y eso enriquece mucho y me parece que da muy buena imagen de nuestro país en Europa de cómo aceptamos la diversidad que nos multiplica en nuestra potencia de recursos y la proporción bueno como es normal hay mucho más interés en aprender español que en aprender catalán porque de pronto ahora el conocimiento del español por ejemplo es fundamental económicamente para encontrar trabajo en Estados Unidos pero conscientes de eso nosotros estamos colaborando con el Ramón Jules para que todo aquel que quiera estudiar catalán pues pueda estudiarlo y lo que hacemos es una discriminación por cuotas por ejemplo si para poner en marcha un curso de español para extranjeros pedimos que haya diez alumnos estamos poniendo cursos de catalán con tres alumnos porque comprendemos la diferencia en el número de hablantes y eso a mí me me parece importante también en el reconocimiento de 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 la riqueza de la de la cultura cuando hablamos de leyenda negra vamos a pensar en Filipinas don Miguel de Unamuno decía que el mayor error de España fue haber mandado fusilar a Rizal porque Rizal era un gran intelectual filipino que quería integrar a Filipinas en igualdad de condiciones en un Estado español el poder de entonces lo vio como un peligro y lo mandó fusilar voy a recordar el Juan de Mairena de don Antonio Machado el mayor peligro es que el enemigo tenga razón vamos a no equivocarnos nosotros para darle armas al enemigo y en ese sentido pues el ejemplo de Filipinas debería servirnos para que entre todos podamos dar la imagen de nuestro país mejor si después no queremos que nuestro país sea maltratado en algunos sitios del mundo en Filipinas el español fue idioma oficial después perdió esa categoría nosotros tenemos ahora en Manila dos centros la verdad es que tenemos muchas peticiones de matrícula y hemos convertido a Manila en la capital territorial de todo el Asia y estamos colaborando con la Secretaría de Estado de Cooperación para potenciar la presencia del español en Filipinas contamos además con la suerte de que la Academia de Español de Filipinas ha entrado en ASAL en la Asociación de Academias de la Lengua Española y están desarrollando un trabajo bastante importante por lo que se refiere a la situación de nuestro personal bueno no tengo más remedio que reconocer que los salarios en el Instituto Cervantes son bajos como siempre se está diciendo esto de los enchufitos quiero decir que mi sueldo como director del Instituto Cervantes es muy parecido al que yo ganaba como catedrático de la universidad y no solo eso sino como además ahora me da vergüenza como responsable público de cobrar las conferencias que doy y como además he dejado las colaboraciones en la radio o no cobro cuando publico un artículo pues resulta que al llegar a Hacienda todos los años el año pasado me llevé la sorpresa que pago mucho menos como director del Instituto Cervantes que antes las retribuciones en el Instituto son bajas y hablo del director para marcar que si el director está así como están los que están ganando mil euros al mes yo en eso soy muy consciente hablando con el comité de empresa y les he comentado que debemos pensar en la situación que la pandemia ha provocado que es una situación de mucha dificultad social y de mucha gente que se está quedando sin empleo de muchos comercios que están cerrando y en ese sentido no creo que sea un buen momento para intentar reivindicar exageradamente una subida vamos a tener la subida de los empleados públicos generales del Estado eso sí nos toca asumirla al Instituto Cervantes en ese sentido no tenemos añadido a nuestras cuentas sino que con nuestro propio dinero vamos a asumir la subida por lo que se refiere a la cultura y eso yo quería comentarlo también al señor portavoz del Partido Popular mire no es un de verdad que yo no quiero no creo aunque hay distintas sensibilidades no es un problema de un partido o otro partido España durante años no se ha tomado en serio la cultura como valor esencial de la sociedad si comparamos los presupuestos de los ayuntamientos de las comunidades autónomas o del ministerio con los mismos presupuestos en países como Alemania Francia Inglaterra Italia nos damos cuenta que no hemos asumido la importancia que tiene la cultura como valor esencial a mí no me da vergüenza celebrar que me han subido un poquito porque no creo que eso vaya en detrimento de otras necesidades laborales o personales me pedía a usted no voy a entrar en comparación ya he dicho pero por ejemplo en medio de esta crisis cuando salió el coronavirus el gobierno alemán lo primero que hizo fue darle una entrega especial de 70 millones al Instituto Goethe para solucionar problemas que pudiera tener con el coronavirus Alemania la señora Merkel Macron en Francia ha apostado por unos presupuestos de cultura y además citó a Churchill cuando le intentaron en pleno conflicto de la segunda guerra mundial recortar cultura y dijo pero si dejamos de tomarnos en serio a la cultura inglesa ¿para qué estamos luchando? ¿por qué estamos luchando? la verdad es que la cultura creo que es un valor esencial y bueno por no entrar en detalles y diré que en este momento donde a mí me parece que los espacios públicos deben ser muy consolidados porque hay que cuidarnos y hay que ampararnos la cultura es lo único que permite que los espacios públicos fortalecidos que la autoridad del Estado fortalecida no derive en tentaciones totalitarias de nada me sirve un Estado muy amparador si acaba con las libertades cívicas y las libertades individuales la única manera de que se pueda compaginar la seguridad de un Estado con las libertades es la inversión en cultura y en educación por eso de verdad a mí me gustaría que se considerara que estamos apoyando un valor esencial que nos va a servir para salir de la crisis aparte de eso bueno pues todos los estudios de profesores como el profesor Delgado García Delgado y otros autores que están demostrando una y otra vez el potencial económico de las lenguas en el desarrollo de la sociedad globalizada vamos a aprovecharnos de esas posibilidades y bueno pues eso es lo que puedo decir a mí me parece que en las condiciones en las que nos ha colocado el coronavirus pues creo que podemos sentirnos contentos con estos presupuestos y me parece que el que se nos derive una parte importante de los fondos europeos pues es una manera de ayudar a pensar en el futuro del Instituto Cervantes ¿no? Finalmente pues quiero decir dos cosas contestando a la pregunta sobre en qué vamos a gastar el aumento que hay que es el que se consolidará en el programa 144A pues en primer lugar vamos a destinar un tanto por ciento en el desarrollo a largo plazo y en los próximos ejercicios de nuestros recursos humanos vamos a intentar cubrir un poco mejor nuestra plantilla vamos a intentar la actualización de costes de los seguros sanitarios de nuestro personal repartido por el mundo que como tenemos que contar con distintas legislaciones pues a veces es muy difícil amparar los seguros sanitarios de nuestros trabajadores además en el momento en el que estamos viviendo y bueno hemos estudiado que el importe puede ser el de 1.45 millones de euros en la consolidación de esos seguros médicos también vamos a potenciar el capítulo 1 y 6 para hacer efectivo por una parte la puesta en marcha del centro de Dakar hay que cubrir las plazas ahora tenemos la del director encargado del proyecto pero habrá que contratar inmediatamente a un administrador y a profesores y eso nos va a exigir un poco de dinero así como el lanzamiento de Los Ángeles y la contratación de un espacio y coyuntural y de un director y calculamos que va a haber un importe del 0,81 por ciento de la aportación del Estado son algunas de las novedades que vamos a asumir gracias a ese incremento en el estudio de los territorios pues quiero decir que estamos informados todos los días de la situación de la pandemia y empezamos cerrando por Pekín y Shanghái y ahora ya estamos haciendo actividades culturales en Pekín y en Chacay y donde sigue muy difícil la situación es en Nueva Delhi que es el centro que ahora tiene más peticiones de ayuda de enseñanza de español pero en Nueva Delhi hay muchas dificultades como hay muchas dificultades en Brasil en nuestros ocho centros de Brasil que es otra de las apuestas que tenemos que hacer nos da muy buenos resultados nuestra presencia en Seúl gracias al aula de Corea del Norte ahora depende de Tokio y tiene casi mejor resultados la extensión en Seúl que nuestro centro en Tokio nuestro compromiso es en que en cuanto se pueda y cuando para los presupuestos siguientes nos gustaría introducir Seúl como puesta en marcha del nuevo centro y ahí también responderíamos a Gibraltar que antes se me se me preguntaba bueno nosotros creemos que hay que esperar primero a que se definan las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea y después será el momento de plantear qué es lo que ocurre con Gibraltar y no sé si me he dejado alguna cosa más de lo que se me ha preguntado simplemente volver a darle las gracias por su atención decir que a mí lo que me corresponde es defender el Instituto Cervantes agradeciendo la independencia que se me ha dado y el apoyo que se me ha dado del Gobierno y agradecerle a todos ustedes a todos los grupos parlamentarios el esfuerzo que puedan hacer por convencer a nuestra sociedad de que la inversión en la cultura el respeto de las lenguas es una garantía de democracia y de futuro y estamos al servicio de todos ustedes si quieren visitarnos en la sede del Instituto Cervantes aparte de enseñarles un edificio maravilloso del arquitecto Palacio de 1910 pues podremos presentarle a todo el equipo que día a día está trabajando para sacar adelante esta ilusión muchas gracias muchas gracias señor García Montero disculpas por el retraso en el inicio de esto ha sido un privilegio tenerlo en sede parlamentaria y agradezco a todos los diputados que han estado comprometidos con esta sesión desde primera hora de la mañana el esfuerzo levanto la sesión bueno desde las 9 y 5 siento mucho que os haya